Tengo un lema dentro de mi propia organización que es transformándome y transformando organizaciones y pienso que al adquirir mayor conocimiento puedo aportar más a mi propia profesión y a las demás organizaciones. Destaco muchísimo la capacidad de síntesis de los profesores en las clases magistrales que nos daban un bosquejo muy rápido para entrar en materia. Estudiar una maestría online para mí representó muchísima disciplina, muchísima organización y muchísimo orden y sobre todo no perder el foco. Me pareció excelente poder comunicarme, poder mantener esa conexión con mis profesores y con otros alumnos ya que los foros me permitieron interconectarme con otras personas de otro mundo.